¡Suscríbete al canal! Desde tiempos inmemoriales, los argentinos sufren una maldición muy contagiosa. Una maldición que se está esparciendo por todo el mundo. ¿Qué significa eso? Significa que te estás convirtiendo. ¿Convirtiendo de cis, pero en qué? En un argentino. ¡Pero eso es imposible! Hay varias maneras de saber si te estás transformando en un argentino. 1. La sed de mate. No caigas en la tentación. 2. Solo puedes comer carne argentina. Y no más allá de medianoche. ¿No es eso lo de los gremlins? Sí. Es que estuve viendo la tele el otro día. ¡Y tres! Balas hechas en Chile. Todo lo chileno mata a los argentinos. Mantente alejado de todo lo chileno y nunca, nunca bebas mate. Si lo haces estarás condenado eternamente a llevar un termo con agua caliente. Y tú eso no lo quieres, ¿verdad? Vos te estás enojando. Probablemente... ¡No me psicoanalices! Vamos. ¿A dónde querés ir ahora? A matar al jefe de los argentinos. ¿A Cristina Kirchner? No. A Néstor. ¿Sientes algo? Y sigo teniendo sed de mate. ¡Mierda! ¡Volvamos a España! ¿Ahora? Che, pensaste que el Cholo Simeón era el jefe de los argentinos. ¡Sí! ¡Mierda! Ahora la Leti iba a bajar a segunda y todo por mi culpa. ¿Este no era el coche que llevábamos cuando estábamos en Buenos Aires? ¡Imbécil! ¡Esto es un escape de bajo presupuesto! ¡Tira y cállate! ¡Mierda! ¡Esto es un muerte innecesaria! ¡No te preocupes! ¡Los mejores discos ya los había grabado! ¡Ah! ¿Sabes? Tampoco está tan mal ser argentino. Creo que me puedo acostumbrar. Hasta que el jefe no esté muerto, los argentinos estarán siempre malditos. Y la Leti sin el Cholo también. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!